Cruces, Cruces Y mi gringo llegó ¿ Se que no entiendes que tú no eres nadie para mí? Se que no entiendes que tú no eres nadie para mí Se que no entiendes que tú no eres nadie para mí Si cruce llamo, el paré está cayó Y cruce y llego el 40 callos 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 40 callos 40, 40, 40, 40 callos So ponente, si para mi no vales nada Y caro más canto y todo y él es Ya bailo ponente, si para mi no vales nada Y caro canto y todo y él es Ya bailo así, empiezo, yo nunca me detengo Me dice caro más mis hay ahora en gel vengo Por eso yo te digo La baja de dos pilos Cuentando ya para La vida Todo el enemigo hace Prende la luz El show va a comenzar Cada más junto al codillo Ya vine a matar Y todo el día de la vida A mí se va a bailar Como me voy a tocar Y más me voy a aconsejar So big mommy woman Dice brinca, brinca Cada más el hombre Que se viene a pregonar Amiga que le dice Baila, baila En el 96 mil Me voy a consagrar Big mommy woman Dice brinca, brinca Cada más el hombre Que se viene a pregonar Amiga que le dice Baila, baila Dice el año Que me tengo que ser oponente Para mí no vales nada Cada más casi todo Que le he hecho Para el oponente Si para mí no vales nada Cada más casi todo Que le he hecho Para el 96 mil El que se ha llegado La competición A nosotros nunca alcanzamos El 96 mil El que se ha llegado La competición A nosotros nunca alcanzamos El que se dio Mira vengo pregonando Y usanita, todo el día Vengo enfrentando Set to the end To the end Todo el Cada más el padre Y más vida El show Tengo mirada La fundación Por eso mi mamá me dice Hay montones Oponentes Si para mí no vales nada Cuando Kano más canta Todo el día le baila El oponente Si para mí no vales nada Cuando Kano más canta Todo el día le baila El oponente Si para mí no vales nada Si para mí no vales nada Cuando Kano más canta todo el día le baila Baby gringo Ya no vales nada Con Gringo pasamos Champion Parala, parala, parala Y dice así Girls, lo pediste y ya salió Gringo man y baby gringo En el cruce volumendo Escúchalo y repítelo Y dice Girls, lo pediste y ya salió Gringo man y baby gringo En el cruce volumendo Y dice así Dar a mercy con John Ramayamos no de blow No te creas tu himán Si no tienes espadón Yo digo la realidad No te vayas a agitar Pues somos de champion Baby gringo En el cruce volumendo Así que mueve tu cuerpo Este baby gringo En el cruce volumendo El que está aquí canchando Con el gringo man Mira yo estoy pregonando Es que esa gala A mí me tiene virado La hermosa Ay, mueve tu cuerpo Este baby gringo El que está aquí canchando Con el gringo man Mira yo estoy pregonando Es que esa gala A mí me tiene virado Mi sé Es que como tú mueves No está fácil La forma que tú mueves Las caderas bien sexy Es que en la pista Pues mueve todo mundo crazy Por eso que conquistas Es el gringo baby Mueve tu cuerpo Bien criminal Este baby gringo Que le canta a toda yard Solo quiero que me vas Tu cuerpo en la pista Vengo con el gringo man Y estilo de raza man Y dice que Dame un chance Solo un chance Para yo cantarte Y que tú pues me bailes Dame un chance Solo un chance Para yo cantarte Y que tú pues me bailes Quiero ver la forma Que tú mueves tu cuerpo Quiero ver que muevas Todo lo que ha sido Dios Para ver si en verdad Tú tienes ser don Para que tú estés con baby Gringo Mueve tu cuerpo Y al Te quiero amar Por eso que de mi mente No te puedo sacar Mueve tu cuerpo Y al Te quiero amar Por eso que de mi mente No te puedo sacar Beat in San Juan Vamos todos a bailar Bailo mi C Si te gusta el reggae Rapa pam pam Pa que vengan a criticar Si la CIA Moraren Digo otra vez Beat in San Juan Vamos todos a bailar Bailo mi C Si te gusta el reggae Rapa pam pam Pa que vengan a criticar Si la CIA Moraren Vamos a joderla No es Tico Don Ramayama No te blow No te creas tu imán Si no tienes espadón Yo digo la realidad No te vayas a agitar Pues somos de champion Baby Baby gringo Y gringo amar Girls Lo pediste y ya salió Gringo money Baby gringo In the cruz de volumen Por la menos Repítelo Y dice Girls Lo pediste y ya salió Gringo money Baby gringo In the cruz de volumen La CIA Para la competencia Que se eche a un lado El gringo más Sigue teniendo el control Recuerda lo Que como yo no hay dos Solo voy a mover tu cuerpo Cuando escuches mi voz Desde Woodboy Woodboy Ready pa'l ataque El gringo Vago una vez Vas a combate Con el vagamo Frequency Imposible De tener al gringo Man en su misión Si deseas bailar Pues no lo pienses Gringo va a cantar Y tu entrenación En la pista Donde tu quieras Moverlo El gringo Vartebe Y no te va a perdonar En la pista Donde tu quieras Moverlo El gringo Vartebe Y no te va a perdonar A la competencia No tratas de manipular Con el vagamo Ejecutaremos Intimidad No lo trates Echate hacia un lado Veré enseñarte Como es Me resígueme No te detengas Follow me Tienes que saber Cate de raíces De vagamo Yo sobresalgo Te satisfazgo Tengo el respaldo De toda mi gente De todos los tornillos Que siempre me han apoyado En este gusto Solo reina el mejor Oye esa El gringo va a la otra vez Con su vanga Voz style A toda la chica Que en la pista Mueva su belleza Que toda la chica La haga detrás El gringo va a ser presa Rapidamente Pidamente Dame Me cheche El gringo Man es otro Maki Siempre le somete Rapidamente Pidamente Dame Me cheche El gringo Man es otro Maki Siempre le somete Con mucha atención Mica de emoción Es satisfacción Lo que el gringo Mace da La compense Machoro Hay competición De volumen Llegaré hasta arriba Con mucha atención Mica de emoción Es satisfacción Lo que el gringo Man se da La compense Macho No hay competición De volumen Llegaré hasta arriba Bueno mundo Mike Only get cool To buy the brisa If you don't have Something for me De backwood Please it's a warning Very dangerous Don't get out of this Have no mercy I'm back 10 seats With the maker Backless For the competition Respect I don't have none Compresente Stop with you Maki Call the shotgun I'm getting wild You like my style My shit is wicked You can't believe it When the man Starts to pick it You better believe I can't receive But you can see You want me speculating And if I'm me Still always unique You hit the spot Peek Crapping is my business This is my specialty What you gonna do When the man Come for you Take your ass down With your weak crew It's the man Representing gringo clan The babies by my sister Recognizing understand Gringo ma was in the house T-A-R-M-O-S-A De nuevo Ha salido a matar J-O-A Yo meta otra vez B-A-R-M-O-S-A De nuevo Ha salido a matar J-O-E Yo meta otra vez Zombo Este es mi tiempo Ya empezó la acción La hermosa ha llegado Ha comenzado el show Mírala ya le como mueve el montón T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Lo que se va a escuchar con Raymond Es lo para toda la competencia a liquidar Me siento contento con toda la gente que sigue animando A ella le gusta, no quiere entendura, estoy bien tarima No va a ver la cima, si tiene problema, yo rego la crema Y escucha el nuevo que ha creado DJ Raymond y Barbosa La nena lo escucha y goza En el cruce ya salí, solamente para ti Disfruta la música reggae con mi new style En el cruce ya salí, solamente para ti Disfruta la música reggae con mi new style Y dice, Zombo, este es mi tiempo, no eres de mi size Si tienes problemas digo, si así hay No habla nadie que me pueda parar Dímela a mi, así que dímela a mi Yo grito robado que el corillo este nacional Dímela a mi, así que dímela a mi Yo grito robado que el corillo este nacional Ha llegado el creador de Come Home Debbie Ha llegado el creador de Come Home Debbie Una vez más yo me trajo Una vez más, Barbosa Una vez más yo me trajo Una vez más Barbosa Pareja perfecta no nos puede entubar Pareja perfecta no nos puede entubar Dice R-E-I-M-O-N-D 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 Raymond Ambargosa yo me trajo otra vez Raymond Ambargosa yo me trajo otra vez Raymond Ambargosa yo me trajo otra vez En mí ya me quiere ver mal Mis enemigos me quieren devorar La envidia me quiere ver mal Mis enemigos me quieren devorar Quiero que ya termine Mira toda esta guerra Quiero que ya termine Mira toda esta guerra Llama pistola que es lo mismo Mira seres humanos Los niños ya nacen con un alma en la mano ¿Qué sucedería si no hubiera envidia? ¿Qué sucedería si no hubiera envidia? Nadie en este mundo tenía que querer La alma ya de bebé por ahí Podía estar y dice Blan, blan, blan Yo me trajo a todos envidiosos Que me quiso criticar Y dice Blan, blan, blan Yo me trajo a todos envidiosos Que me quiso criticar Y no hay dos Como yo me trajo a más Y dice Que esta casa siempre sepa A quedar y tal vez Tenga algún problema Y mira con Raymond Yo voy a batallar Y por eso Me dicen Yo me trajo Y yo treco en tarima Y soy number one Y dice Blan, blan, blan Yo me trajo a todos envidiosos Que me quiso criticar Y dice Blan, blan, blan Yo me trajo a todos envidiosos Que me quiso criticar Así que dímelo a mí Así que dímelo a mí Yo grito robado Que el corillo Ense nación Así que dímelo a mí Así que dímelo a mí Yo grito robado Que el corillo Ense nación Te moza y goza la baila De inforan Buju man Y mira Y va Man Y esta forma Y mi window Si los veo yo le saco Y esta forma Y mi window Y si los veo yo le saco Y you know Buju man Con tu loca Y si los veo yo le saco Y si los veo yo le saco I am strong, I am a style, que a ti te domino Alguien a la ticona, but you man en tari Más de leche tu sangre, baby, ya estás tan low Tocas a mi puerta, camina mi window Llegas a mi casa como un loco psycho Quizás tú mi verga y es tu tan temor Yo, bro, no puedes mi style, su millón Es una la derrota, pero si te apagó Que se asoma in my window, y si los veo yo les hago Que se asoma in my window, y si los veo yo les hago So, deep in the city, no te estáis, te grabó Nunca te dolinaste y no tenía shock Conocés tú la regla, baby, you know the rules No sé qué perdiste, reconoce, you loser Yo te puse, man, que te deje inconfuse Yo, baby, very confused, man Que se asoma in my window, y si los veo yo les hago Que se asoma in my window, y si los veo yo les hago Please, desiste tú, baby, confused La luz se te apagó y te deje inconfuse Basta por mi barrio brillado en tu land, cruz No ríes al corillo como un lungo ton, cruz Salamán, el que toca in my door Se rete que yo mismo y me opino el gran mo Llegas a mi barrio como un loco psycho Tocas en mi puerta, caminan mi window Brincas tú la cerca y en tu tan temor Yo, yo, no, no tienes más chance To me, yo, yo Que se asoma in my window, y si los veo yo les hago Que se asoma in my window, y si los veo yo les hago We come back, medicina, ni se venís a amar Contando ya los nombres que se burlan y hablan mal Luego llevaremos tu caja al punedal Tomarlo hasta poder ver, no fui de Chile con Paral La guerra lo movieron, se hubieron de Israel Y te vi, voy agotando con su bela, Shakira Chaba y tu te bello, eso te interesaría Please, baby, te lo digo, está tan muy confused Te tuyo, bandera, pa' que la luz Latin, Latin, Hong Kong, y te estilo Tokyo Baila very confused Baila tu mi estilo y baila cerca de soul Te quilla de artista como el gran chino en choclo Y este bro está esperando con su baño en la mano Más hijos de un humano, vienes encima y hermano Muchos lo acabaron y su risa queda en vano Que se asoma in my window, y si los veo yo les hago Human, que se asoma in my window, y si los veo yo les hago Bomba en gigalo representando a mi cante Yes, como lo ves, raca mofen, sale, voy a cantar Ay, sí Le pongo la danza, que si la bala yo no voy a parar Y dice una pala vacilada, dos para mi plan La tres para el coriche que me grite Una pala vacilada, dos para mi plan La tres para el coriche que me grite Una pala vacilada, dos para mi plan La tres para el coriche que me grite Por eso sácalo, bátalo, bamba, y sienta Si que mi chica ya no pares de bala Por eso sácalo, bátalo, bamba, y sienta Como lo maliante, las manos en el aire Por eso sácalo, bátalo, bamba, y sienta Si que mi chica ya no pares de bala Por eso sácalo, mátalo, pa' más que sienta Todos los malianos en la mano, son en el aire Tres, dos, uno, y ya pasé con mi show Mi nombre es bambanzo, every party grita Porque quienes son los cantantes que le meten Que me respeten, o le tiran ellos al garete Yo los cantaré como el sur de Guapicola Con el micrófono en la mano y agarrándome la Es quienes buscan representar con la batalla Y como falla, usted mismo nunca se calla Nunca te metas con lo que yo represento Lo que yo siento, le preso usando el instrumento Pa' ser que canta y le meten Que me respeten, o le tiran ellos al garete Yo los cantaré como el sur de Guapicola Con el micrófono en la mano y agarrándome la Paz, sácalo, pátalo, pa' más que sienta Si que mi chica que no pade de bala Por eso sácalo, pátalo, pa' más que sienta Todo los malianos en la mano, son en el aire Por eso sácalo, pátalo, pa' más que sienta Si que mi chica que no pade de bala Por eso sácalo, pátalo, pa' más que sienta Todo los malianos en la mano, son que la ni draca Mófendo, y me dime personalidad Si me rende soberto, yo paga, tú no podrás Compartir mi raca moviendo, dime personalidad Si me rende soberto, yo paga, tú no podrás Compartir, entiende que tú no eres Nadie pa' mí, de que no entiende que tú no Eres nadie pa' mí No puedes liquidarme con mi llama que salí Porque tú sabes que te parten dos Es que no puedes liquidarme con mi llama que salí Porque tú sabes que te parten dos Criminal, criminal, they call me gangsta Everybody in the ghetto, include the white man If you wanna come again, if you wanna come again Tu casillas en mi ghetto, won't show me respect Let me call, let me call my cousin En el juego de la muerte Tú sabes que ganes, muchas promadillas My sincere one amen, vamos a llamar a María Baby, kiss the one again Body, qué me pasa a mí, body, qué me pasa a mí Everybody in the ghetto, me call my auntie Let me go to the point and buy me blondes Pero antes de mí sin, ya me cansar de Dembo, monariza, monariza, dembo Que le gusta el Patrick, le gusta el Patrick Que lo mueve en la pista, mueve el montón Pero sal de mi side, no sea amadí, flor Ya me cansar de, baby, come follow me Baby, gatillo en the ghetto, was call my auntie No puedes liquidarme conmigo Ya me cansar de, porque tú sabes que te parten dos Sabes que no puedes liquidarme conmigo Ya me cansar de, porque tú sabes que te parten dos Jamaican woman, Jamaican woman If you wanna come to me, en confianza Jamaican woman, Jamaican woman If you wanna come to me, you know that I'm the man You know that I'm the one Baby, gatillo en the ghetto, man Baby, gatillo en the ghetto, was call my auntie Criminal day conmigo, cuando tiro de rica Pero soy abusador cuando estoy conmigo Jamaican side, baby, come follow me Everybody in the ghetto, me call my auntie Criminal, criminal, they call me gangsta Criminal, criminal, they call me gangsta Con tus manos en el aire, comienza a culler Quiero verte un buenarico, no se empieza a girar Me tiran la pista, comienzo a cantar Tú ya eres de gatillo, te pudo enamorar Te pones celoso, empiezas a tirar Pero gatillo, te parten la gatillo, puyacá Pero gatillo, te parten la gatillo, woman Y por eso es que en la pista tú me tienes que respetar Y por eso, mentiro, tú quieres copiar Criminal, criminal, they call me gangsta Jamaican woman, Jamaican woman Criminal, criminal, they call me gangsta Jamaican woman, Jamaican woman Jamaican woman, my girl You are the palatiton, baby, just don't step out Me say, Jamaican woman, my girl Baby, got this calling, you don't get out If you want me to be fantastic Then me hold your poder palatiton, follow me If you want me to be rowanty Venga, casa de gatillo, que la fantis It's the truth, te digo que el dos Ay, es que baby, got it, comienza la acción Le meten tempo, te digo, don't bone, die, die Raperamente le digo la combinación Le digo, baby, got it, tembo, don't bone, die, die, die Raperamente le digo la competición Con el boate y cruz te dio por el anual Baby, got it, peace out Yal, tienes el movimiento Hombres matan por tu figura Para el canodier es la primera Ya te obtiene medalla o título Yal, obtienes el movimiento Hombres matan por tu figura Para el canodier es la primera Ya te obtiene medalla o título Yal, todo baila, enciende el fuego Yal, asesora a todo hombre Yal, todo necio que perdió batalla Jueve tu figura con electronismo Desde la capital, San Juan, el Maizito Hombres abelantar, la asesina No hubo oficial, Jamaican estilo Yal, colocase en primer lugar Agil movimiento, utiliza gochat Fermanente, mercy, good man Eres primera, otras van cayendo Nenes o nenas, piden rama Llamarle el guay Voy interpretando Ancanos y Puerto do, América Dorte, Sur o África Yal, obtienes el movimiento Hombres matan por tu figura Para el canodier es la primera La te obtiene medalla o título Yal, o quien es el movimiento Hombres matan por tu figura Para el canodier es la primera La te obtiene medalla o título Yal, todo baila, enciende el fuego Yal, asesora a todo hombre Yal, todo necio que perdió batalla Tiempo, calma, tas competición Forma que bailes, rata, pam, pam Yal, tu figura demuestra, título Plena y movimiento, pura belleza Hombres le desacan, no hay egoísmo Champion va a disfrutar, todo éxito Lo abutísimo se erizó Corona, campeona, tiene sexy cuerpo Percy Guzmán, enloqueció Yal, obtienes el movimiento Hombres matan por tu figura Para el canodier es la primera La te obtiene medalla o título Yal, obtienes el movimiento Hombres matan por tu figura Para el canodier es la primera La te obtiene medalla o título Yal, todo baila, enciende el fuego Yal, asesora a todo hombre Yal, todo necio que perdió batalla Requebón, así que darle ritmo Mercy Guzmán, todo muchacho Así mira, toda clase de persecución Algunos sobreviven al canodí malo Ybo de destreza, obra de arte A cana, rey mon, darle muerte Aquellos DJs que compran título Cana, no dilucidó Todamente, todo ser humano Es nuevo balón Todo necio que perdió batalla Yal, obtienes el movimiento Hombres matan por tu figura Para el canodier es la primera La te obtiene medalla o título Yal, obtienes el movimiento Hombres matan por tu figura Para el canodier es la primera La te obtiene medalla o título Yal, todo baila, enciende el fuego Yal, asesora a todo hombre Yal, todo necio que perdió batalla Y cruce llegó El cuarenta cayó 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 Castillo no soy Yo soy castillero Así que escucha mi estilo No puedes con él Chamaquito campeón Melodía que yo traigo Siempre le gusta Alaguear El estilo pues difícil Difícil igualar La manera que mirando Te va a matar Gracias a Dios Yo le doy Por darme bidón Que siempre cayó Nunca tuve problemas Siempre soy famoso Es algo original Pues que sale de mi voz Y cruce llegó El cuarenta cayó 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 Y cruce llegó Este es mi tiempo voy a comenzar Este es mi tiempo voy a comenzar Este es mi tiempo voy a comenzar No hay nada como yo Ni quien me pueda parar Huechi es mi nombre Huechi es mi nombre Huechi es mi nombre amigo No te asombres Huechi es mi nombre Huechi es mi nombre amigo No te asombres Soy la champigona La lejona Ya tu sabes Tengo el estilo La babilla de la calle Ataco como fiera Eso no lo hace cualquiera Esta es mi ley Y ya tengo una bandera Muña alta Repalda en la cima Es como una estrella Y tienes que hacer fila Y gracias al corillo Que siempre me acompaña Que la buena estimada Tuna me ha dado la espada Huechi champigona Ataco una vez más Ha llegado para el cruce Y lo hace criminal Lo mío es melaza Ya tu sabes de la casa Yo le canto el corillo Yo defiendo a mi raza Huechi es mi nombre Que nunca se te olvide Yo soy la champigona No te echo ningún chiste Igual es ninguno Porque eso es seguro Ya estamos arriba Ya somos número uno Este es mi tiempo Voy a comenzar Este es mi tiempo Voy a comenzar Este es mi tiempo Voy a comenzar No hay nada como yo Ni quien me puede apagar Escuché voces que me hablan Y sonidos que me llegan Y por la satisfacción Yo siempre seré la primera Ninguna como yo De posición Tú eres de dos Soy número uno Porque soy la mejor Este es mi tiempo Voy a comenzar Este es mi tiempo Voy a comenzar Este es mi tiempo Voy a comenzar 6H enemigos Tú no eres de mi clan 6H enemigos Tú no eres de mi clan Es criminal Así no es yo No es mi piedad para nadie Por fin de la batalla Sufría Vaya tu la llave Si te gusta pues lo baila Si no vete de aquí conmigo Soy yo soy el que te canta de nuevo Porque hay que la tarifa Y en los patos DJ reto Las llanes están cubriendo Críticos Están subiendo competencia Están llorando Pues comiendo yo lo tengo Digamos que hay sol de mal Al que me haga hay sol de mal Presento ya mi barri Mira esa es la que hay Presento mucho Si te afecta lo que digo Si te choco no te chocas Eso no es problema mío Si lo fino Le agrada a tus oídos Mete por yo a tarima Aquí la mía Yo la tiro de Y si a mí la competencia Pues me viene a detener Dice Por la de yo Porque no van a poder ser Con DJ remos llegamos ya Vamos a hacer que se mueva la Yali Rápidamente la Yali Dice que ya quieren más Pues son dais Son de más Competencia me quieren parar No es suficiente Con lo que pueden dar Para mí no Pa' que tú veas Quien dice que la canta Son dais Son de más Pues ha llegado Y el champion Lo que a ti te toca Lo que no aguanta La presión No quieres detenerme Solo te digo yo Que no Esa es la izquierda La derecha Mira eso yo Juntos empezamos Y enseguida comienza el show Por la ya Este móvil Yo te pido La bendición Te mando un saludo A mi corillo De corazón Y al nueve Te mire en la pista Si yo canto Y al nueve Que bailes Porque Apagar las dulces Pues de escudir Que te puse Con el discurso Se puso Lo que hizo Mira mal A mi España Pues intencionada Solamente es el estilo Cuando las respuestas Que te apagas No le escuchas bien El bun Ya le hacha Que la zona La van Lo que hay es bala Con tu cuerpo Y tu corazón Dicen si, con DJ no me llegamos ya, vamos a hacer que se mueva la Yali, rápidamente la que te dice que ella quiere más, pues son Aison Demai, Aison Demai, competencia Me quiere parar, suficiente con lo que puedes dar con papi, no pa que���as quien se que la cantas, son aison Demai Aison Demai, 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 Aison Demai Y así de que hay que se prepare, que no hay pelo, en mi canción escúchalo, dale R1 y dale play, aquí yo voy, aquí yo soy, vivo por este en donde está, le sol dio y te pregunto, hey, 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 hey. Y te champion, yo quiero que tu me sigas la concentración, estilo man, regreso con estilo vigenal, que mató por este disco, busque a salio, o lo me tomas tú. Todo el mundo te pregunta, ¿quién es el champión? Yo acabo, no hay mixto, te salió, o lo me tomas tú. Todo el mundo te pregunta, ¿quién es el champión? ¿Quién es el champión? Yo soy el champión. Nadie dice lo contrario cuando vengo a matar ¿Qué que eres el champion? Yo soy el champion Tienes algo que te cierran Yo te daré con mi calibre You're ready for my enemy Ya era hora que llegara mi fama La fama a mi me llama no ponerte siempre para Muchos me decían que me quedaran la cola Lo que no saben que mi tiempo es la hora Y no me importa lo que dicen no mata Me treco a la cima, lo sostengo hasta que muera Y cuando yo me muera yo decido mi lugar Yo traigo este vivo, disodera, no me lo guardan Que nunca se olvide, memorice mi palabra Aquí yo comete, pero es aquí no termina La duda que tenía, está claro O va a ir, ¿quién es el champion? Yo soy el champion Ya te dice lo contrario cuando vengo a matar ¿Qué que eres el champion? Yo soy el champion Tienes algo que te cierran Yo te daré con mi calibre You're ready for my enemy You're ready for my enemy Usted salió, volumen tomató Otro punto siempre pregunta el que es el champion Yo acá con amigos, se salió, volumen tomató Otro punto siempre pregunta el que es el champion Me jonge y no man A la music R-E-I-N-O-N-D 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 R-E-I-N-D Este es mi tiempo, voy a comenzar Este es mi tiempo, voy a comenzar Este es mi tiempo, voy a comenzar Estamos arriba, ya somos número uno Se que no entiende, que tú no eres nadie pa' mí Cruce 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 Si ya llegó, pues es criminal Que le canta la yard Que le gusta bailar Pues ya llegó Es criminal Es criminal Es que le canta Es que le canta Y dice, es mi canción es original Y nadie, nadie me la podrá tomar Que dice, es mi canción es original Que nadie, nadie me la podrá tomar Que ya ya empiezo Soy el criminal Psychoban Tú lo sabes Dime que eres pues tú dirás Y no puedes Sabes que soy el criminal Que le canta ya la yard Que le gusta ella bailar Que no pare Sabes que llegó Psychoban Que le canta la yard Que quiera bailar Que no sabe Que nunca se va de terza De Psychoban una vez Y dice, es mi canción original Rap, rap, rap Ya sonó tu funeral Y dice, es mi canción es original Rap, rap, rap Ya sonó ya tu funeral Mucha gente que trata y no la da Que sabe que Psychoban de este baño viene a matar Muchas personas a mí me quieren tirar Que saben que no pueden I am the champion Y dice, es mi canción es original Pues nadie, nadie, nadie me la podrá tomar Que dice, es mi canción es original Que nadie, nadie, nadie pues la podrá tomar C-R-I-M-A-N-A-L El criminal regresa Y tú no eres el corre Y ahora no podrá Porque saben que soy champion Y a la hora de cantar yo me quedo con el barrio Le mando un saludo a todos mis caserillos A todas personas que siempre siguen conmigo Tienes que darle pala a la hora de cantarla Que es Psychoban de este Que dice, es mi canción es mi canción Pues rezas algo con otro estilo Que dice, es mi canción es mi canción Regresas algo con nuevo estilo Que no me importa lo que hablaron mal de mi Corre, corre que ya tu funeral está cerca Corre, porque tu funeral prepara Ya podrá, no podrá, no podrá ser Este criminal es que le canta Es que se mueva todas las chicas Ella parca o sea fina No se reza lo que tu hablas Muchos mentiras pero en la liga no das Que se tira Que sabe no podrá estar Si es Psychoban de estilo pues champiana Mucha que mentiras ni la liga no das Que recorre, corre, porque no podrá pasar Este es el go Y yo pues el original Quiere la la yale que venga a preparar Y no me importa lo que hables tu mi mala Sabes que el champiorn na' vino a cantarla Y preparado no necesito tener nada al mando Pues tengo mi corón y te lo dejo demostrado With my criminal estilo estilo gym Están tratando lo que hago Tu sabes que soy champion Y estás certificado porque soy el mejor Y estoy a luchar de usted En la brama de CI I am one It's real gangsta Number one Este es el huayca junto a Raphilo No hay conflicto presente Si competencia superior Time time rival No puede ganar Para mi enemigo Para mi enemigo Para mi una huayca va a cantar Pues no creo que pueda plantarme Ni importa que venga de antes Desalo a mi camino Antes de que yo lo aparte Que potencia a mi nunca me falte En carrera combate Algunos audición que son cantantes Escucha y no se espante Lo despido Y cara de que yo a tu o lo observo adolorido El fracaso lo domina Es la guerra que has querido La vida consigo Humilde lo digo Algunos fomentan que no se rompo Se metiendo la fe como quiero yo sigo Sigo Dicen tú ni huayca cuando el va a cantar Tú no pones más 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 Y no podrás Tú caras Ya no eres mi amigo Pues me di cuenta que tú no vales nada Que tú no pisas donde yo piso En Raphilo Y la de Mercy Yo te di mi amistad Y no la supiste tú aprovechar Ahora cuéntame cómo te va Pues yo me imagino que no te va igual Pues te hacen falta dos cosas que yo tengo Experiencia, habilidad Y te lo demuestro Cada vez que cantó las ya les bailan Brincan y saltan pues no pueden controlarse Muchos decían que me retiraba Ahora tiro, toma y aguanta Das y tienes bastante resistencia Para aguantar mi lirica, siniestra ¡Ah para mi Mujer, para mende! ¡Ah para mi Mujer, para mende! ¡Ah! ¡Ah para mi Mujer, para mende! ¡Ah para mi Mujer, para mende! ¡Pre mende! ¡Pre mende! En estos momentos decíankem que su cuerpo no para y baile para conservar su cuerpo, que es monumento ya el que hace y conquistarle mi desesperación. Vestirile a Michael, en estos momentos ya le que le sigo insistiendo que su cuerpo no para y baile para conservar su cuerpo, que es monumento ya el que hace y conquistarle mi desesperación. Tengo fuerza en la mente y al que la puede hacer bailar, no puede menear, no puede menear, que el fuego me la le deshuelga. Me cuente de casa a la llena, no para recortar el santo, no para el otro, pero si no me atrapa, me llena en la grasa, menea, pero no ser para la huayga. Que la mira, que se ve que atractiva, estaría yo conforme juntas, solo que seas mi amiga, que el perna, 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 manana, manana, manguera. Quiero que me haga que vaya, que brinque, y al no iré, se espera. Amaraba, champion, este es el huayga. Quiero que me haga tu cuerpo con mi voz al cantar, pero no me abra, mi mujer, carame que pepare, mi boca, tu cara, pero no salvo, no paro la vista, no me dice, prendela, ya le besito, le voy a ir a la pista, con mi canto brinca, no te miste, fíjate el presente, que el potente es huayga y no soy destrista. Voy a caer para ti, y el ericito de mí como foto de sí, para tener tiratil. Solo le digo ya, mueve tu parís, y ya le go, vamos, mueve todo tu cuerpo, y me agarró un montón, tú mismo que retumba el son, y ya le go, vamos, mueve todo tu cuerpo, y me agarró un montón, tú mismo que retumba el son, y me agarró un montón, tú mismo que retumba el son, y me agarró un montón, tú mismo que retumba el son, y me agarró un montón, y me agarró un montón, tú mismo que retumba el son, y me agarró un montón, y me agarró un montón, tú mismo que retumba el son, y me agarró un montón, y me agarró un montón, tú mismo que retumba el son, y me agarró un montón, y me agarró un montón, tú mismo que retumba el son, y me agarró un montón, Traje tus pedazos para demostrar lo que tú tienes en escena Rápido, una vez no se presenta como siempre cantándole a las penas Quiero que bailes y demuestres tu estilo, que a todo hombre lo deja y te piso Por agilidad y destreza que tienes, que todo mando desea tener Y crazy, así es mi estilo, hola da mercy, le canto a las ladies Ay, siempre crítico, vengo con más poder, que no se haga ilusiones que no va a poder Gota a gota, se llena la copa, los comentarios se envuelven la masa Ten mucho cuidado, que aquí no se te mire la tortilla, y represento a mi gente la marina Y haz nipón deambulante, si Buscan recursos para pararnos, pero no pueden, siempre tratan de invitar Será difícil que no puedas igualarte, una vez te cuenta que somos el original llega la noche Y sigue hacia adelante, ando bien seguro, pues yo soy un deambulante Y te pregunta, ¿por qué yo te canto a ti? Que yo olvidaste que tú hablaste mal de mí, ni maldiciones Vete por mis canciones, pero yo le entiendo la envidia que se los come Y de rodillas, vienes a pedirme un break Pues te equivocas, no lo vas a tener tu estilo lento Y a tu corillo impresionado, es lamentable que tú seas un fracasado Que come poco, te pique el coco, porque tú sabes que los deambul son los que te vuelven loco Pues yo los mato con mi humilded David y Ambulante, ser que llegue a cantar, pues yo los mato con mi humildad David y Ambulante, ser que llegue a cantar, pues yo los mato con mi humildad David y Ambulante, ser que llegue a cantar, pues yo los mato con mi humildad David y Ambulante, ser que llegue a cantar, pues yo los mato con mi humildad David y Ambulante, ser que llegue a cantar, pues yo los mato con mi humildad David y Ambulante, ser que llegue a cantar, pues yo los mato con mi humildad David y Ambulante, ser que llegue a cantar, pues yo los mato con mi humildad David y Ambulante, ser que llegue a cantar, pues yo los mato con mi humildad Pero no lo van a conseguir Y si me siguen Tuve que el ciudadano Que hayas que yo me dirige Májate el perro del alma Porque acá te me despide No vives Mi paño está luchando a viven Saquemos todo horrible Podemos dar tu vento Que en mi aire no conviven Saquero no se dice trampa Así que tú no te confías Y yo los mato con mi humildad David deambulante Cerca llega a cantar Pues yo los mato con mi humildad David deambulante Cerca llega a cantar Pues yo los mato con mi humildad David deambulante Cerca llega a cantar Pues yo los mato con mi humildad David deambulante Cerca llega a cantar Pues yo los mato con mi humildad Es tu cuento Quería sorprenderme Pero fallaste el intento Quedarte calladito Para pillarme fue tu invento No me gusta el abuso Pero tendré que hacerlo Que hacerlo, que hacerlo, que hacerlo Pero para ti es un juego El meterte con David Deberles informarte Que tendrás un triste fin No te canta Te resultes que a mi me paga Pararles Te pido el aspecto decirte No lo vas a lograr David deambulante El que llega otra vez Improvisa y el corillo Como siempre grita wey Llegan los deambulantes Si no piensan por él No hay motivo de que yo caiga Si no sabes cantar La cantidad de enemigos Cada día crece Vámonos uno a uno a ver Quién es el que vence La cantidad de enemigos Cada día crece Vámonos uno a uno a ver Quién es el que vence David deambulante Llegan los deambulantes 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 No aceptan, que no podran jamás con David Pero su anhelo es que yo muera, pero no lo van a conseguir Para mis enemigos, no aceptan, que no podran jamás con David Pero su anhelo es que yo muera, pero no lo van a conseguir No, 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 no Dímelo ahora, dímelo ahora No, 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 no Pa que lo goza el sexy Somos a mí, dime yo, dime yo, dime yo Eso te enrique, dime yo, yeah Ya me encanta con el estilo Volve y viste y dice Dímelo ahora, dímelo ahora Dímelo ahora, mi chivirividi Pá com, acón, dímelo ahora Dímelo ahora, dímelo ahora Mi chivirividi Cumbre tu cuerpo, girl Como lo quieras tú, ya me lo encanta a usted Pa que lo mueva bien, bien sexy Cumbre tu cuerpo, girl Como lo quieras tú, ya me lo encanta a usted Pa que lo mueva bien, bien sexy Que ya me canta pa' ti, chica que me velo, no te quedes parada en la tarima y se siente que te canta Que esa es la ya le canto, que yo le canto para que ya se me en el boom 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 Que ya me canta para ti, y no lo dejes parada, que ya me canta pa' ti, para ti Ya me canta, continuo la gama, que le gusta el lifestyle, dime tú, si ya me canta para toda la tarima Yeah 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 Si te gusta a mi regga, ya me canta pa' ti Yeah, si si te gusta a mi regga, ya me canta pa' ti Si te gusta a mi regga, ya me canta pa' ti, chica die, chica que me canta para tú Por eso mi estilo es el bajapaducho Es la con el estilo que yo nunca canto Venga ya me que tu body good Que ya me ya vuelve a cantar Tu body good Ya me ya me vuelve a cantar So body good Y eso me debo a mena So body good Y ese good body Es lo que quiero que la renaca Que me de en darima salta Y ya me canta para chingas Y ya me agrada Y ya me hace menes Y dice So body good Que ya me ya vuelve a cantar So body good So body good Y tú sabes que ponga menes So body good Y tú sabes que ponga menes So body good Tú sabes que ponga menes So body good Y ya me agrada See ya Me toca a mi Yo he esperado más que tu Soy un borrico a babbo y bum bum Me toca a mi Yo he esperado más que tu Soy un borrico a babbo y bum bum Ay mami Dame una trilla Yo quisiera ver Como tú mueves la horquilla Quisiera Tú no me dejas Soy el tegoteca Y nadie se atemeja Cantante Pero no ignorante Lo necesario a la hora De tirar pa'lante Y uno es lo mismo Que el nocturno Soy pregamista Tú sabes que es mi turno Bum bum Quiera que se suba Si te gustan las hip-hook Y yo prefiero la espuma Ay mami Dime si esto pesa Cuando tú meneas Veo que te quedas chiesa Hay muchos Que se creen primero Pero cantando en vivo Soy un tremendo reguero Están molesto Y quieres disgustarme Pero lamento Tener que informarte Que Me toca a mi Yo he esperado más que tu Soy un borrico a babbo y bum bum Me toca a mi Yo he esperado más que tu Mucho más Soy un borrico a babbo y bum bum Me toca a mi Yo he esperado más que tu Soy un borrico a babbo y bum bum Soy un borrico a babbo y Ajá Soy un borrico a babbo y Bum bum Soy un borrico a babbo y bum 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 Si por pobre no hay justicia, no, nunca lograremos fallas Que si por pobre no hay justicia, tú no te puedes quejar Y digo, me toca a mí, yo he esperado más que tú Soy un bórico, papá, voy bom, bom Me toca a mí, yo he esperado más que tú, mucho más Soy un bórico, papá, voy bom, bom Y yo ando en buen carro, soy un drug dealer Y me ven entrar de un banco que voy a saltar Y entro a la joyera y pido una prenda Ven, atienden, asumiendo, no la puedo pagar Que ando en pantalones cortos, no se derroba Y ando filoteado, quiero aparentar Quiero ejercitar misa con mi baica Es que tengo esta pelada, no tiene pa' más na' Si lo hace un riquito y yo apropiación ilegal Pero si lo hago yo me acusan de robar Y la policía me para, me van a voltear Es una conspiración que no se puede florear Y digo, si por pobre no hay justicia, no Que nunca lograremos fallas Que si por pobre no hay justicia, no, no podemos quejar Y digo, si por pobre no hay justicia, no Nunca lograremos paz Que si por pobre no hay justicia, tú no te puedes quejar Me toca a mí, yo he esperado más que tú Soy un bólico, papá, voy bum bum Me toca a mí, yo he esperado más que tú Soy un bólico, papá, voy bum bum Me toca a mí, yo he esperado más que tú Gracias por ver el video.